hola hola chicas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este vídeo y bueno que les muestro que voy en carretera y quise grabarles lo mejor de este paisaje está bellísimo a poco no chicas miren el cielo la naturaleza lo que dios nos ofrece para que lo disfrutemos y siempre trato de disfrutar lo mejor de ir de viaje miren esta puesta de sol está bellísima bellísima se las quise grabar para ustedes en especial así con todo mi corazón y con todo mi cariño y ahorita voy para el pueblo donde viven mis hijos ay no esta puesta de sol me me encanta y pues vamos allá con mis hijos va mi mamá va mi hermano voy yo y bueno pues así este vamos porque mi hija este quedamos de que la iba a ir a recoger para irla a llevar porque mi hija se casa por la boda civil entonces quiere ir a buscar un vestido y algo especial para su boda civil también mi yerno vamos a ir para allá porque pronto se me casa y aquí chicas aquí es un siguiente día ya no les pude mostrar cuando llegamos pero aquí ya es este otro día aquí vamos al departamento donde vive mi hija vamos a ir a recogerlos para ir a san antonio y también voy a ir a recoger a mis sobrinas porque nos van a acompañar y este pueblo yo ya se los he mostrado en unos vídeos anteriores está bien bonito está bien histórico tiene mucha mucho turismo este y bueno chicas aquí pues ya vamos todos en camioneta va mi mamá mis sobrinas va mi hija cindy este mi yerno y mi hermano va manejando y pues yo grabándoles aquí está este paisaje este viaje este pues vamos todos muy contentos vamos hasta entretenidos y bueno chicas gracias muchas gracias por siempre ver mis vídeos aunque seamos una comunidad pequeñita este pues estoy agradecida con ustedes que siempre me ven seamos 300 vistas 100 vistas yo me pongo muy contenta y siempre siempre agradeciendo verdad el apoyo de ustedes y de los que me dejan siempre sus mensajes y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este...